Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Carlo Casorzo Casorzo, CEO, fundador y master coach de la Business Closer University. Te doy la más cordial bienvenida y te felicito por haber tomado la decisión de entrar a este programa de formación experiencial, a través del cual te convertirás en un cerrador de negocios implacable. También te quiero dar las gracias por la confianza depositada en mí y en todo el equipo que hay detrás del programa Business Closer International. Y que hace posible que hoy tú estés acá viendo este video. Te recomiendo encarecidamente que asistas a todas las clases, que tomen nota y que hagas todas las preguntas que te surjan, todas. Yo responderé todas tus dudas con mucho gusto, ya que mi objetivo principal es que tú tengas éxito en esta nueva aventura que emprendes. Te dejo además invitado a que te unas al grupo de Facebook, donde puedes interactuar y crear lazos con otros vendedores implacables en formación o ya graduados de la Business Closer University. Abajo, te dejo mis datos de contacto, el link del grupo de Facebook para que te nos unas. Bueno, sin más, vamos a ponernos manos a la obra.